Se cumplirán las aterradores predicciones de Baba Vanga para el 2023. Esta famosa evidencia es conocida como la Nuestra Amos de los Balcanes. Baba Vanga es reconocida a nivel mundial por sus predicciones, pues aunque falleció en 1996 dejó varias de ellas que se han cumplido, como es el caso de la Segunda Guerra Mundial, el atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, entre otros hechos históricos. Es por ello que en su nombre sigue sonando en todo el mundo y hay quienes creen que próximamente se podría cumplir otra de sus predicciones, pues dejó bastantes para los próximos años hasta el 3797, fecha en la que aseguró que toda la tierra se acabaría. En este 2023 hay algunas de sus profecías que ocasionan terror en los creyentes de todo lo místico, pues alrededor del mundo hay miles de personas que siguen este tipo de premoniciones, aunque lamentablemente las de este año no son muy alentadoras. Predicciones de Baba Vanga para el 2023 De acuerdo con la famosa clarividente, habrá una tormenta solar que afectará a gran parte del planeta. Explotará una planta de energía nuclear, lo cual provocará la creación de una nube contaminante en Asia y terminaría por afectar al resto del mundo. La Tierra podría tener un cambio de órbita y esto podría ocasionar la subida de la radiación o un cambio bastante brusco en las temperaturas. Un país podría empezar a utilizar armas biológicas en seres humanos, hecho de guerra que acabará con la vida de miles de personas. Las anteriores predicciones son bastante alarmantes, por lo que hay quienes desde ya esperan estos eventos alrededor del mundo. Sin embargo, no serían los únicos que ocurrirían a lo largo de los años. Debido a que en 2024, hay otros vaticinos sorprendentes. Una de ellas es la posible cura de enfermedades mortales, que cobran miles de vidas anualmente. Se trata del cáncer y del VIH, para el cual se ha estado buscando un tratamiento definitivo durante años. Asimismo, la vidente fue clara en afirmar que empezará la reducción de los embarazos naturales de forma paulatina y no es porque los seres humanos quieran cuidar la tierra, sino porque esto se debe a la popularización de embarazos por fecundación e infiltro, y otros a base de la ciencia que permitirían elegir las características del bebé. ¿Quién era Baba Vanga? Vangelia Pandeva Dimitrova, o Baba Vanga, es una figura muy importante para el mundo de los videntes, puesto que ha acertado en repetidas ocasiones con sus predicciones, algunas de ellas muy trágicas. Nació el 31 de enero de 1911 en el pueblo de Estrumica, que hoy es conocido como Macedonia del Norte. Sin embargo, se dice que a sus 12 años sufrió un grave accidente que la dejó ciega, aunque esto sería el inicio de sus dones. Se trató de un hecho misterioso, pues un tornado la habría levantado por el aire y la habría afectado a la vista, por lo que la perdió gradualmente hasta que quedó totalmente ciega. Desde ese momento, sus allegados comenzaron a atribuir niabilidades proféticas y se convirtió en una figura muy reconocida para su comunidad, tanto así que empezaron a llegar personas a visitarla y pedir ayuda para saber cosas sobre su vida. Entre otras de sus predicciones más reconocidas, y que terminaron por cumplirse, se encuentran el accidente nuclear que ocurrió en Chernobyl en la muerte de la princesa Diana en un accidente y la reciente pandemia por COVID-19 que paralizó al mundo. El fallecimiento de Baba Banga se dio en agosto de 1996 por cálculo de un cáncer de mama, pero su legado sigue vivo en todos los libros escritos que han sacado en su honor. ¿Cree que las predicciones que hizo para el 2023 se cumplirán?